Y aquí arriba la presentación, Cordillera justamente, la reina de la torre de Cordillera Marcando presencia, la querida Celeste, la cuerpiz, por flore de Cordillera, la querida Erika, Cordillera presente Mediante ese embaracá, que estaba sejado y ah Andamos, me gusta, se vaya esta peigua Hoy me la cerroga a mí, me te impreve Y a mí, mi hija, de Cordillera, la cosa Celeste, la cuerpiz, por flore de Cordillera, la querida Celeste, la cuerpiz, por flore de Cordillera A mí, mi hija, de Cordillera, la querida Celeste, la cuerpiz, por flore de Cordillera Viva la acción Adelante los amigos de Calahuatay, adelante los amigos de Calahuatay, presente Adelante, profesor Hermen Haier Adelante Nelly Uruguay Adelante, César Agüero, componente de Tinsa y Argos de Calahuatay Pueblo del recuerdo, rincón de grandeza, orilla, populosa, mora y cura y te Tienes promisora de naturaleza, eres tú mismo en los Caraguatay Y como es hermoso, divino, encantó, te bañaba el alcoholío y agüe Y por mi amor muy especial, canto, oración, amor, es Caraguatay Y por mi amor muy especial, canto, oración, amor, es Caraguatay Saludamos al alineado amigo Héctor Freitas en Miami, Florida, Estados Unidos A toda la gran comitiva de Caraguatay, señores El 24 de septiembre se prepara la monumental fiesta patronal de Caraguatay Guarrantú, en mala grande memoria, trofeo de guerra, coge de guaré Dos siete corazones y muestra el victorio, la triple alianza, cumpirá, bebé Dos de leyendas, tierras, miserias, a miles de riques, a nere y a un gatú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la mercedeña de Siguazú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la mercedeña de Siguazú Muchas gracias a los amigos de Caraguatay, gracias a los amigos de Caraguatay ¡Adelante Isla Pucú, señores! ¡Adelante a toda la delegación de Isla Pucú! ¡Adelante a toda la delegación de Isla Pucú! Con inmenso orgullo plano y merera Sin ninguna duda, Isla Pucú Con la maravilla de la cordillera Tu nombre nativo, Caguyurú También te rodea mi compañía Como haciendo tirugáguar También de tu pedacuar, yo morar A tu pedía, a tu pedía, a tu pedía Y es un país aquí a tus alrededores Quizás no tan cerró el divirtú El viento te sopla suave y te abraza Como los amigos de Isla Pucú Los amigos de Isla Pucú A la salida, la mujer del cariño En el cielo, el viento Vamos a volver a verla Desde el mundo grande, sí La querida ciudad de Isla Pucú En presencia el capitán Victorino Montielo Los grandes amigos cordilleranos Aquí en Asunción, ella patronal Aniversario fundacional de Asunción Con inmenso orgullo tan hoy merera Sin ninguna duda, Isla Pucú Una maravilla de la cordillera Tu nombre nativo, Cagullurú También te rodea mi compañía Como haciendo tirugáguar También de tu pedacuar, yo por al Para tu pedía, a tu pedía, a tu pedía No puedo olvidar No puedo olvidarme de Villa San Juan Hasta Tepo, Irecu y Botetú Y de las alturas que todo va a sané Higel del Rosario por Isla Pucú Con inmenso orgullo tan hoy merera Muchas gracias Isla Pucú Adelante los amigos arroyos siesteros Adelante la comitiva arroyense Arroyos siesteros Arroyos siesteros Policia Costa, Jorge Ruiz Díaz Licenciado Roberto Domínguez Corpito Díaz, presidente Brasos, puentes en principio Y así La familia de Negras Isabel y de Negras Ingeniero Eduardo Arroyos siesteros En presencia de los amigos arroyenses La capital orgánica del Paraguay Ayendo su adhesión, su acompañamiento De la fiesta fundacional Y esta patronal de Asunción Esa hay arriba, arriba, arriba Aconte siestido Vamos mi querido Eri Querido Sergio Lué Con un amigo manejo en el cante Sergio Lué Arroyos siesteros Vamos a sacar el 2, 3 y 4 Lo cubre La patronal de Arroyos siesteros Impresionante los amigos arroyenses Arroyos siesteros Muchas gracias Arroyos siesteros Adelante Eusebio Ayala Barrero Grande Que mañana estaremos En la gran fiesta Para donar De Barrero Grande Eusebio Ayala Arroyos siesteros Arroyos siesteros Arroyos siesteros Barreico y Eva Barrero y Aconteñú Barrero de Paraguay Barrero de Paraguay Barrero de Paraguay Yo quiero estar Porreco en esta historia Hoy me cerro de la gloria Campo de Acostañú, y también mi curso Hoy lleva hasta el presente Tu oñe agüete, calva y humo futupú Yo quiero ir y me voy a rollito verdadero Me dio pa' mirar entero, mi amor me bombea La vida a pelopa y la luta pura fea La juventud del barrero, reliquia del Paraguay Barrero se dio a Yala, corría al Guijen y Jeva Oye, 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 que va Tere, cobíamos a, a la luta peñaza Católico, meneteba, y su pan y cojeteba Barrero del Paraguay Muchas gracias, barrero, adelante Santa Elena Adelante Santa Elena Si en la hecha iban disiponados y me pañaran el corazón Y en mi mente me dejo me vayé con esa rosa de amor Que me he roto, tres o pelado, enamorado, cosecé Y que yo sepa ni quién tú eres, penéñe, que eres cita, vete Hay luz divina en tu mirada Que sabe como de cura Que se harupita, se abeco, ana, etan, de vero, cajujá Se llamará donde la princesa tira Y la vengo a pedir Por estos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Mi presencia, capitán Vitorino Mantien Ahora penaltan los amigos de Santa Elena Vamos arriba, arriba, arriba Santa Elena que nos espera el próximo 24 de agosto En las cuatro manos de Santa Elena Y de repente así me sonríe, llegaba esta mancheta, vete Pero no es roce sin tu perfume, aquí no va a pedir Que se ha ido para Seré y a mí, te nama y no puedes aprender Por ti no se te quiere Todas las flores, todas las estrellas Se llamará donde la princesa tira Que esta la virgen de la truncia no acaba Y que entenderá o hasta Que la borrosa se va adelante Y ahí por amas se vebo sufrir Hoy me lo pechá en el limba Amas se todo el tiempo se va a pedir ¡Gracias, Santa Elena! ¡Adelante, Catuque! Un gran pionero, Jorge Cabrera ¡Catuque, Catuque, caramba! Hoy a caballo, hoy a pita Jorge Cabrera Uno de los fundadores De la Asociación Igreja del Paraguay Y a la escaravana De los promoceros Asciende a la loma Deja a Coupé Con panas de bronce Tocando lesiones Llamar a los que les con su dulce Y canto para nieco Virgencita Santa Recuerdo que un día Con salmo en los labios Hasta ti llegué Allí de rodillas En tu santuario Con peor caliente Como un peregrino Yo también oré Oh, virgencita de los milagros Que eres buena Oye, mi ruego Pongo feliz De que tus perdones Lleguen a mí Caudal de chistos Y de ternura Está ahí en tus ojos Que lloran Tú eres como este cielo Que cubre el suelo Donde nací Que linda noche La noche aquella Nunca no olvido yo De tu amor El cielo Tocaron sin las estrellas Rollorizaban con tus ojos Era tu amante Cuando decías Que a yo hay Cuesta y cuesta y cuesta que ve Y yo cantando te repetía ¡Vamos, Lucas! Ay, qué maroña de poche Y yo cantando te repetía Ay, qué maroña de poche Era una noche Noche estrellada Llena de un sueño Se venguara Cuando mi hijo Tú me curabas En pelo Y la mera y cuesta Si yo llegaba tarde A tu lado Tú me decías Morepita Y yo creyendo Ser tu adorado Y a yo hay Y a yo hay Y a yo hay Cu perón Paraíso Yame Ay, lo hago Y a yo Y ají Y la profeta ¡Muchas gracias, Bocayeti! ¡Adelante, primero de marzo! ¡Los amigos primereños! ¡Primero de marzo! ¡Los amigos primereños! ¡Primero de marzo! Quiero un hermoso lugar recorrido de nuestra tierra Está mi pueblo alegre y bello Manduajá A que les canto las alegrías que me la encierran Y a tus mujeres de otros cantores por Arruja Tiene un río que en el verano es un encanto Y con contigo después esta guerra juego haré Hoy es la cuna de paseantes que van buscando Tantos momentos llenos de amores y aza de ¡Los amigos! ¡Primero de marzo! ¡Gentil pueblito! ¡Donde he nacido! ¡Entre sus valles cerca potente de Agüe! Quiero a la suerte tenga cariño tan merecida Y que por siempre el lugar florido de Agüe! ¡Muchas gracias! ¡Primero de marzo! ¡Pobací, pueblo de amor! ¡Vamos la querida Erika! ¡Pobací, pueblo de amor! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Los amigos de Tobací, presente! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Coló aquí para tanto pues dulce! Lo querido, donde aroman flores Y cantará vida, tu canción de amor Donde alborada, la tierra arrastrada O sea y asulino, dulce labrador O a tiendas largas, noches de añoranza Yo era nado, con rosa y jazmín, quisiera curarte siempre entre mis brazos Y morir mil veces, loco de pasión, como a ti pueblo de amor La distancia me inspiró, a decirte melodía, tu huellesa y tu cantor En tus ojos veo el sol, a la flor de mi región, que quisiera ser tu dueño Como a ti pueblo de amor Muchas gracias a todos a ti, muchas gracias a todos a ti Adelante Valenzuela, adelante su bendita Roque Ríos, a la comitiva valenzolana Adelante Valenzuela, la ciudad de la viña, compañeros queridos papitan Vitorino Montiel La remedia bella, yo me llené, me lo veste y te ve Amo beja, a vos se yo pida, se va mi chira y mi Hoy me dores pa' ahí, ella pu' saca, kirini, jaitepe A mi rey, te hacía, y pa' jamás lo amó, esta vez Fue a la luz, se calma, yo quería, yo no eres la vez Yo no le acabo, coche el corazón, yo fui tú mi Si le echamos veinte, reñacajo y kirini, jaitepe Este marejo se le ya a manaya V Es�bola, na, acera ichuicada, pero najiai And esa eje postaba otro, este poder pequeño gato Los amigos afineños Y aquí está el presidente del bloque de Colillera Doctor Diego Aguilera Llegándose de la mejor manera Nereza te ayude Te mueven por este amor Pero tristeza y dolor A la llave romper Y a ti no me alegro De los tiempos que he sufrido Por eso te habrá venido Acá que te haigó A mí tú me desharás Que envíe a este cantor Que te llena de amor Te deje un laber Y del cual ya gaité Si existe en un pensamiento Hay un puro sentimiento Te dejo va a ser de que A ni de poción Ángase libre De este engaño Y te manté areco Hasta que hasta vea la igua De que cuña Te deje un laber Te deje un laber Te deje un laber Atención Bloque de cordillera Señores Estamos presidente ¿A quién nos falta Cordillera? En un instante Un ratito presidente Por favor Luía Costa nos falta Vete ahí Atención Atención Aquella noche maestro Aquella noche Aquella noche Para completar nuestra lista Maestro Los amigos de cordillera Vamos Luis Los amigos Que linda noche La noche Aquella Nunca Olvido yo De tu amor El cielo Pero si la estrella Rodorizaba con tu pulgón Era tu amante Cuando decías Que a yo hay Que te padece que ve Y yo cantando Te repetía A ni quemar oña de poción Y yo cantando Te repetía A ni quemar oña de poción Saludamos a la comitiva De 18 años De Caguatre A la ciudad 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 Fuensa M Fuensa 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 El profesor Dáguer Y en la ciudad De cordillera Ayer nos vamos A Barrero En Cielo Ayer Ayer un país Hasta Barrero Con Renacer Con San Salvador ¡Moscarito! 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 Un chiquitito Un chiquitito Dice Muy bien 6 de enero Entonces para Celeste Pedido entonces Ahí estamos entonces Adelante Renacer 6 de enero Para Celeste González Era hermosa la mañana En el día de los reyes La sonrisa La sonrisa En los sentidos No fue de mañaza Cada cual Con el obsequio Que el mago Les hiciera Por ser bueno Y obediente Voy a huillos A buscar A su niño Que era pobre También bueno Y obediente Al no ser Osequeado Y sin vino Por andú Porque mamá querida Los reyes Del oriente No me hizo Un regalito Ante los pueblos Muchas gracias Gente Huergamino Por favor Vamos a hacer entrega Doctorito Era para Celeste Nomás 6 de enero Pero Y siempre Presidenta Ahí está La licenciada Zulma Aquí nomás Va a hacer Entrega Diego Aquí vamos a hacer Entrega este pergamino Pedido de Diego Que solamente le entregue Una amazona Dice Ese es el pedido Que siempre hace El presidente Doctor Diego Y le ha Pogido Presidente Lo que Con ella Dice es el pedido Que solamente le entregue Que solamente le entregue